A esta hora, 11.46 minutos de la mañana, nos traslamos de inmediato a la Fiscalía General de la República. Allí se genera información en vivo y directo con Baker Díaz. Baker, adelante, buen día, te escuchamos. Así es, Enma, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Buenos días, querían todos ustedes, vuelvo a Venezuela para el Ministerio Público. Este es un día especial, estamos hoy en el auditorio. El botón, el botón, el botón. Muy buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy para el Ministerio Público es una mañana especial. Estamos acá en nuestro auditorio central, acompañado por nuestra compañera de luchas, a quien hemos tejido una hermandad de trabajo, de cooperación desde hace muchos años. La Fiscalía General de la hermana República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, viene en una visita oficial para la firma de avances, alcances de un acuerdo de cooperación entre nuestra institución, Ministerio Público de Venezuela, y la Fiscalía General de Cuba, que pudimos firmar por vez primera en el año 2018, y que ha venido teniendo alcances sucesivos en visitas que hemos realizado a la hermana República de Cuba, y esta que hoy se concreta. Quiero igualmente darle la bienvenida al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la República de Cuba, ante la República Bolivariana de Venezuela, presente en esta importante actividad, al ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente está con nosotros el compañero Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal de la República de Cuba, y todo el equipo que acompaña a Yamila en esta actividad. Igualmente está el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, nuestro hermano Rander, que ha sido también fundamental en este trabajo de aglutinar este esfuerzo de esta agenda apretada que se inició hoy, ciudadana fiscal, una visita muy emotiva al Panteón Nacional, rendiéndole honores al padre de la patria, Simón Bolívar. También hemos querido que nuestra hermana fiscal conozca la Escuela Nacional de Fiscales, uno de los logros más importantes de nuestra gestión, en tanto no se compara a lo que era el pensum de estudio, el alcance de la Escuela Nacional de Fiscales hace siete años, como es ahora, con siete diplomados en curso, más tres que estamos buscando certificar ahora, y estoy seguro que se realizará así ante el Consejo Nacional de Universidades, en donde de verdad esta institución, ya lo he dicho en otras oportunidades, forma parte del poder ciudadano, en ese poder, los cinco poderes que tiene Venezuela, aparte del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, está el poder ciudadano conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, hemos hecho el esfuerzo de hacer de la ética, de la justicia, de la buena praxis positiva en la administración de un poder tan poderoso como lo es, valga la redundancia, el ejercer la justicia contra la impunidad, en favor de los derechos humanos, de la legalidad, de la paz ciudadana. Puedo decir que el Ministerio Público, a través de este esfuerzo en estos siete años consecutivos, ha colocado un grano de arena importante para la estabilidad de Venezuela, para la convivencia, para que el diálogo y no la guerra y la violencia sea quien dicte las obras de nuestra patria. Y muy brevemente, en un video muy corto, queríamos mostrarle a usted, querida Yamila y a su equipo, que lo acompaña, que hoy está con nosotros, entre otras nuestra hermana Patricia María Rizo Cabrera, que es fiscal jefe de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Dixon Fuentes Guzmán, que es fiscal jefe de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República de Cuba, que también está aquí con ustedes. Y, bueno, todo el equipo, aquí están nuestros directores generales de línea y fiscales superiores de todos los estados atentos a este importante evento. Entonces, veamos este video muy breve que reseña un poco la actividad desplegada por nuestro Ministerio Público. Adelante. El Ministerio Público es un órgano del poder ciudadano que actúa en representación del interés general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad que propenda a la preservación del Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia. El Poder Ciudadano es uno de los cinco poderes que conforman el Estado venezolano. Los otros cuatro son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. El Ministerio Público está bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, quien es designado por la Asamblea Nacional para ejercer el cargo por un periodo de siete años. El Ministerio Público es el que ejerce en nombre del Estado venezolano la acción penal, ordena y dirige las investigaciones penales y a la vez tiene la atribución de velar por el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. La condición jurídica del Ministerio Público está consagrada en la Constitución Nacional y ejerce su acción acusatoria en cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y las leyes penales especiales. El Ministerio Público es una institución garante de la legalidad, accesible, imparcial y confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos. El Ministerio Público está organizado en direcciones generales, direcciones de línea, fiscalías superiores y fiscalías municipales. La institución dispone de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, integrada por las direcciones contra las drogas, contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos y contra la extorsión y el secuestro. Tiene la atribución de diseñar estrategias que permitan sancionar efectivamente a los responsables en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada. La Dirección General contra la Corrupción tiene como objeto dirigir y controlar la actuación de los fiscales en los procesos previstos en la Ley contra la Corrupción y las leyes especiales en aras de lograr la celeridad y efectividad en los actos procesales. La Dirección General de Delitos Comunes dirige y controla la actuación de los fiscales en los procesos penales relativos a delitos previstos en el Código Penal y las leyes penales especiales. Tiene bajo su adcripción las direcciones de delitos menos graves y vehículos y de homicidios, delitos graves y contra la propiedad. La Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer tiene como objetivo garantizar la efectiva actuación fiscal en la protección de los derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes y mujeres. A esta dependencia están adscritas las direcciones para la defensa de la mujer y protección integral de la familia. La Dirección General de Protección de Derechos Humanos, creada por resolución del fiscal general Tarek William Saab, el 22 de septiembre de 2020, ejerce el control a fin de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales para preservar el Estado democrático, social y de justicia. Posee cuatro direcciones de línea. Dirección de Proceso Penal contra Funcionarios Públicos, Dirección de Ejecución de Sentencia Penal, Dirección de Régimen Penitenciario y Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delitos Ambientales. Adicionalmente, tiene a su cargo la Oficina de Atención a la Víctima en Materia de Derechos Humanos, creada por el fiscal general mediante resolución el 12 de enero de 2021. La Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal garantiza a los fiscales la práctica de peritajes y diligencias de investigación técnico-científica. Tiene bajo su adcripción la Dirección Técnico-Científica y de Investigaciones y la Dirección de Laboratorios Criminalísticos. La Dirección General de Servicio Jurídico es la responsable de asesorar jurídicamente al fiscal general de la República en las distintas competencias del Ministerio Público para la aplicación de las leyes en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio Público posee 24 fiscalías superiores, una para cada uno de los 23 estados del país y una para el área metropolitana de Caracas. La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla las fiscalías a nivel municipal. En la actualidad, la institución cuenta con 38 fiscalías municipales cuya competencia es ejercer la acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de tres años en su límite máximo cometidos en el municipio dentro del cual puedan ejercer sus atribuciones. El Ministerio Público tiene una Escuela Nacional de Fiscales que desarrolla políticas de formación en aras de fortalecer las actuaciones de los fiscales de la institución mediante especializaciones, cursos de perfeccionamiento profesional, diplomados y talleres. Igualmente, promueve líneas de investigación técnico-científicas para aportar al conocimiento en temas vinculados al trabajo fiscal. Durante la gestión del fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público ha avanzado en la ampliación del rango de acción de la institución agregando el desarrollo de programas para atender problemáticas específicas. Es así como han nacido programas como el Plan Nacional contra el Acoso Escolar, la campaña nacional Pedofilia es Crimen, la campaña La Droga Destruye Tu Familia, el programa El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor y los programas de calle El Ministerio Público Va a Tu Comunidad, El Ministerio Público Atiende Tu Denuncia en la Parroquia y el Ministerio Público Defiende a Tu Mascota. Así, el Ministerio Público está cada día más cerca de las necesidades de la población, a la vez que sus funcionarios se sensibilizan sobre los nuevos desafíos que debe enfrentar la justicia. Bueno, de esta manera breve, resumida, hemos querido presentar ante nuestra hermana Fiscal General de Cuba, Yamila, y su equipo, que también está con ella en la delegación, el Fiscal Jefe Provincial de Santiago de Cuba, la compañera Marisa Paredes Pera, también nuestro saludo, y a todos los funcionarios de la Embajada de Cuba acreditada en Venezuela, este breve resumen de una actividad intensa que se despliega a escala nacional, incluso ejerciendo de forma inédita en el hemisferio occidental, yo diría, en el mundo, lo que hemos denominado desde hace años, ya lo hacemos, la justicia de calle. Es decir, el Ministerio Público sale de las oficinas, de los despachos fiscales, y hace su trabajo, como si fuera un despacho, en las plazas Bolívar de un municipio por semana, supóngase, en el municipio Simón Rodríguez del Tigre, en la plaza Bolívar, se escoge este miércoles que viene para que en ese estado, Anzuategui, esté el Ministerio Público desplegado en una plaza. ¿Con quién? Con los fiscales, el fiscal superior, va incluso un director general, un director de línea, e incluso el propio fiscal general de la República, pudiera trasladarse a ese municipio. Pero así como está ocurriendo eso en Anzuategui, ocurre simultáneamente, ese mismo día, en todo el territorio nacional de los 24 estados. Y hemos agregado a ello otro programa que yo lo he descrito como justicia de calle, que se llama el Ministerio Público Atiende Tu Denuncia en la Parroquia, donde desplegamos una vez al mes alrededor de 40, 50, hasta 60 funcionarios por parroquia, supóngase, la parroquia La Pastora, estuvimos recientemente, o la parroquia Caricua, en el área metropolitana de Caracas, al igual que en todos los estados del país, se escoge una parroquia para visitar centros educativos, lugares de detención preventiva, alrededores de estacionamientos y centros comerciales, si hay parques o lugares de defensa de animales, como ocurrió, por ejemplo, en Caricua, se visita para ver cómo están los animales, se visita igualmente centros de detención preventiva, como dije, para ver si hay retardo procesal, con los reclusos, etcétera. Y hemos logrado ya más de 50 mil personas atendidas en estas jornadas, haciendo de verdad una labor inédita. De esta manera, bueno, con esta presentación quería darle a usted, querida hermana, la palabra, y bueno, ante todo nuestro funcionariado. Muchas gracias por su visita. Bueno, buenos días a todos y por supuesto, me sumo al agradecimiento que Tarek nos hacía a nosotros, pero creo que también estamos en la obligación de agradecer la cálida bienvenida que tuvimos en el día de ayer, una visita que hemos estado preparando ya hace un tiempo en que nuestro colega y hermano Tarek ha estado en dos oportunidades en nuestro país y hemos, bueno, pues organizado qué temas abordar y cómo mantener ese acuerdo de cooperación que, como explicaba el fiscal, firmamos entre la Fiscalía de Venezuela y nosotros en función de ese intercambio permanente y que es tan productivo entre nuestros fiscales de buenas prácticas formas de hacer maneras de hacer a partir de las experiencias que tenemos tanto el Ministerio Público como la Fiscalía General de la República de Cuba. Nosotros tenemos un vínculo con Tarek que no comenzó con el acuerdo desde el año 2014 Tarek en su función como defensor del pueblo permanentemente visitaba nuestro país Ustedes conocen la historia de Tarek en todo el proceso revolucionario en ese vínculo permanente con nuestra patria y ya desde ese momento eso lo voy a dejar para el final voy a dejar a Fidel para el final pero Fidel y Chávez Bolívar y Martí están también en este encuentro y desde ese momento entre Tarek y nosotros se ha venido produciendo una relación y un intercambio de experiencias de vivencias prácticas a partir no solo de su vínculo con el derecho y con la justicia en Venezuela sino también esa capacidad de desde el arte trasladar todo lo que ha ocurrido en el proceso revolucionario bolivariano chavista y venezolano por lo tanto para nosotros hay una identificación con cada uno de ustedes y es precisamente por ese vínculo que tienen nuestros dos países que tienen que ver con Bolívar que tienen que ver con Martí que tienen que ver con esa historia de la patria grande que es América y por supuesto tiene un nivel de concreción indiscutible entre nuestros dos grandes líderes Chávez y Fidel por lo tanto para nosotros como responsables y conductores de los procesos tan complejos que realizamos tanto acá en Venezuela como nosotros es una alta responsabilidad que esa amistad entrañable que ese respeto entre Chávez y Fidel bueno pues también tenga una traducción en lo que realizamos en nuestro trabajo continuo muy interesante este video que ciertamente es una síntesis sabemos y cada vez que nos encontramos con los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de conducir los procesos de trabajo en el Ministerio Público con cada uno de sus directores generales bueno siempre tratamos de buscar de qué manera desarrollan estos procesos y hay muchos puntos en común la Fiscalía General de la República de Cuba en el artículo 156 de la Constitución que como ustedes conocen en el 2019 actualizamos y cuando decimos actualizamos porque incorporamos a partir de la dinámica de vida que tiene nuestro país insertada por supuesto en toda la transformación mundial pero siempre sobre la base de patentizar que el Estado cubano en su artículo 1 y así está recogido en nuestra Constitución es un Estado de derecho socialista y de justicia social y esta última parte que es muy importante vinculado al sistema de derecho en un Estado socialista porque el Estado socialista es el que garantiza la justicia social bueno pues hay muchísimas actividades de las que ustedes están realizando en función de la protección de todas esas personas que en un momento pueden tener un Estado de vulnerabilidad y también desde la Fiscalía Cubana nos corresponde evaluar los problemas tratar de buscar la solución en función por supuesto de la materia en que se corresponda y un principio muy importante la Fiscalía Cubana como les decía en el artículo 156 dispone que somos los responsables del control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública ante nuestros tribunales pero también somos responsables del control de la legalidad desde velar estrictamente por el cumplimiento de nuestra constitución y las demás leyes muchísimas leyes que tenemos en nuestro país por todos por todos los ciudadanos y por supuesto también por las instituciones del Estado nosotros estamos después del 2019 en un proceso normativo importantísimo se han aprobado 139 disposiciones normativas un grupo de leyes comenzamos por las procesales porque era importante después que bueno actualizamos un grupo de artículos de nuestra constitución incorporando garantías derechos pero también responsabilidades de los ciudadanos y del Estado en función de garantizar ese Estado de derechos socialistas de justicia social bueno pues era obligatorio actualizar un grupo de las disposiciones normativas sobre todo de índole procesal que han tenido un impacto importante en la función de la fiscalía no voy a ampliar mucho porque posteriormente vamos a tener un encuentro con nuestros colegas y lo que queremos es actualizarlos de por donde vamos y como lo estamos haciendo y que bien que bueno que en toda esta actualización y transformación del trabajo del Ministerio Público venezolano tengan como un elemento fundamental el derecho de las personas nosotros la fiscalía cubana ahora comentamos con nuestro embajador nuestro defensor del pueblo el viceministro la fiscalía cubana todos los días todos los días hace 50 años el año pasado cumplimos nuestros primeros 50 años atiende a las personas que acuden a nuestro órgano de manera presencial nuestro pueblo siempre elige ir a la fiscalía y nosotros tenemos una indicación de nuestro presidente a quien nos subordinamos a partir de lo que está establecido en la constitución de la república de que esa atención esa respuesta esa evaluación esa respuesta si hubiese una violación que tenemos la obligación por supuesto de restablecer sea mirándole a los ojos a las personas todos los que estamos acá y tenemos una misión como funcionarios públicos trabajamos con muchos documentos pero detrás de los documentos detrás de los procesos o en los procesos lo que hay son personas personas que pueden tener determinadas problemáticas son disímiles las problemáticas que tienen las personas que acuden a las oficinas de la fiscalía general de la república y les reitero todos los días hay un fiscal en Cuba que en todos los municipios de nuestro país tiene la responsabilidad y obligación de atender a las personas que acuden bien presencial bueno hoy por supuesto con toda la transformación digital que estamos desarrollando en el país de cara por supuesto al uso de las tecnologías que que bueno el uso de las tecnologías siempre de manera muy responsable es muy importante utilizar en nuestra actividad las tecnologías de manera responsable y consciente bueno pues también acuden a nuestras instituciones utilizando el portal tenemos un portal a través del cual hay una sección del ciudadano y se produce un intercambio de manera permanente y por supuesto tenemos otras vías vía telefónica se entregan quejas es decir que para nosotros es muy importante esa interacción con los ciudadanos y también que de alguna manera se trasladaba en el video que acabamos de ver todo lo que tiene que ver con la protección de diferentes segmentos de la sociedad dígase las mujeres los menores de edad las niñas los niños ayer bueno le pasé a alguno de los colegas y le explicaba como también como parte de la actividad de comunicación social recientemente en Cuba se aprobó la ley de comunicación social e implica una responsabilidad para todas las instituciones del estado y por supuesto también para las personas naturales tener una permanente comunicación con nuestros ciudadanos y nosotros los miércoles hay un programa que es conducido por un gran colega nuestro licenciado en derecho pero que ha derivado en un excelente comunicador y es un programa que se llama Hacemos Cuba los invitamos a que todos los miércoles a las 8 de la noche 8 y 30 tiene un horario estelar puedan a través de por supuesto las vías digitales acceder a él y en la próxima semana igualmente vamos a una emisora de radio una emisora de radio que tiene una importancia muy grande en Cuba porque nació nació con Fidel tenía que triunfar la revolución y desde ese momento nuestro comandante en jefe concibió la idea de mantener comunicado a nuestro pueblo para decir nuestra verdad por lo tanto la fiscalía tiene también esa responsabilidad para con el pueblo y por supuesto hoy a partir de como las noticias bueno las noticias ya no son de nadie las noticias son tan instantáneas que por eso hay que estar siempre evaluando decir lo correcto lo justo lo oportuno para que no se tergiverse aunque desgraciadamente mucha información se tergiversa y de eso los venezolanos y cubanos sabemos cómo se tergiversa la información de nuestros procesos revolucionarios por lo tanto hay muchas cuestiones que son similares en la actuación tanto de ustedes como de nosotros y el objetivo de esta visita que bueno por supuesto vamos a firmar el programa de trabajo en esta próxima etapa tuvimos ahora la posibilidad de con la doctora Iliana hacer un recorrido por la escuela le debíamos ese recorrido ya la doctora había estado con nosotros en el evento de ciencias penales que aprovecho para invitarlos a todos que puedan desde ahora organizar sus agendas para entre el 26 y 28 de marzo del año 2025 viajen a nuestro país y participen en el evento ciencias penales que es un evento que fue de los primeros que en el sector jurídico organizamos en nuestro país y bueno la conducción la tiene la fiscalía nuestro defensor del pueblo y me disculpo si lo llamo nuestro defensor del pueblo estuvo recientemente en La Habana en un evento igual un evento que dirige el tribunal supremo popular nuestro justicia y derecho y se evaluaron discutieron intercambiaron experiencias muy novedosas de todo lo que estamos haciendo desde nuestros tribunales populares de justicia y bueno el resto de las instituciones del sector jurídico yo no me voy a extender más este es el espacio del fiscal general de Venezuela lo seguimos lo seguimos a veces no siempre tenemos todo el tiempo pero en muchas oportunidades después que él termina esta conferencia de prensa nos manda siempre la información y bueno buscamos por dónde va esa información que además se le da muy bien con todos ustedes nosotros quizás lo hacemos de otras maneras pero también de eso tenemos que aprender cómo tenemos que comunicar nuestras verdades saber comunicar nuestras verdades que son más grandes que la manera en que quieren tapar siempre nuestros enemigos los enemigos de siempre nuestras verdades y realmente nosotros miramos mucho tanto a nuestro colega Tarek como a todos ustedes porque todos son excelentes comunicadores nosotros siempre decimos los venezolanos tengan la el grado de escolaridad que tengan estén en la actividad que desarrollen tienen una facilidad de comunicar una gracia en la comunicación que llega de verdad cuando quieren trasladar un mensaje y nuestro colega Tarek tiene también bueno esa cualidad por supuesto a partir de su preparación creo que también haber sido parte de la historia de la revolución bolivariana de haber tenido la oportunidad de estar al lado de él el comandante Chávez pero también haber tenido la oportunidad que no la han tenido muchos en el mundo de haber tenido la posibilidad de estar al lado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando le dio esa tarea le dio esa tarea tan importante que quizás y en algunos momentos Tarek nos ha dicho no tenía yo la idea de qué tarea me estaba dando del comandante Fidel de qué sentido tenía esa tarea que no fue cumplida en un momento y se quedó en ese momento hablar de esos niños de ese país que lo perdieron todo también sirve también sirve para siempre repensar en todo lo que tenemos que hacer de nuestras funciones no cuando ocurre un evento climatológico todos los días los que tenemos que hacer por las nuevas generaciones y toda la responsabilidad que tenemos tanto ustedes desde el Ministerio Público y nosotros desde la Fiscalía General de la República en mantener nuestra sociedad en función de la protección de esas generaciones que serán las responsables de conducir los países por lo tanto tenemos una alta responsabilidad en la educación de nuestras nuevas generaciones desde países ordenados desde países donde se cumpla la ley desde países donde no haya indisciplina desde países donde enfrentemos con mucho rigor los actos de corrupción desde países donde le dejemos a esas futuras generaciones esos países que pensaron que nos enseñaron y que nos legaron Martí Bolívar Chávez y Fidel hoy conversaba con dos de los colegas en la mañana y les decía nosotros no hablamos de Fidel al igual que ustedes no hablan de Chávez en pasado y le explicaba por qué y lo traducía por supuesto a cómo lo interpretamos y cómo interpretamos a Fidel no es posible y la generación que hoy estamos acá en esta delegación nacimos con la revolución por lo tanto nacimos con Fidel y al nacer con Fidel desde que usted se levanta la casa en que está ahí está Fidel cuando usted baja y usted camina en ese asfalto ahí está Fidel en nuestros cinco candidatos vacunales y tres vacunas de las cuales todos estamos bueno todos los cubanos estamos vacunados les contaba que ya en la segunda dosis de Abdala cuando nos la pusieron comprobamos que seguimos tomando las medidas en la COVID pero no nos enfermamos de la COVID por lo tanto en esas vacunas en esa posibilidad que tuvo la medicina cubana porque estamos en un estado socialista de derecho y justicia social logramos entonces curar a nuestro pueblo detrás de todas las políticas sociales de atención a todos los sectores ahí está la vida y la obra de Fidel por lo tanto de Fidel de Chávez hay que hablar en presente de hablar en presente porque nos enseñaron a pensar nos enseñaron a conducirnos nos enseñaron a qué se defiende y por qué se defiende por lo tanto tenemos una responsabilidad también en la interpretación de todas esas ideas y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el presente y el futuro de nuestros países agradecer realmente hoy iniciamos la mañana fue un inicio de mañana bien emocionante bien emocionante agradezco de verdad que hayan tenido la idea en el programa de llevarnos a ese lugar cuando bueno tuve que dejar la idea es difícil es difícil expresar emociones de manera sintética y bueno casi todos los que nos dedicamos a la actividad del mundo jurídico bueno pues conversamos mucho hablamos mucho bueno pero de qué manera dejar sintéticamente lo que ha representado para esta delegación estar en ese lugar y más menos lo que pusimos fue que estábamos en un lugar sagrado de la patria y por lo tanto realmente hemos sentido nos hemos sentido con Bolívar hemos sentido que estamos al lado de Bolívar y cuando uno sale de ahí pues siente muchísimo más compromiso en primer lugar con nuestra patria pero también sientan que tenemos un gran compromiso con Venezuela con Bolívar con Chávez y por supuesto con el Ministerio Público venezolano muchísimas gracias muchas gracias por tus generosas y elocuentes palabras ciudadana compatriota Yamila hermana de luchas creo que tú resumes en lo que has explicado lo que has disertado ante toda nuestra audiencia y a los que nos están viendo y oyendo a esta hora del día en Venezuela la importancia yo diría estratégica y de carácter orgánico estructural cotidiano que tiene el ejercicio de la justicia plena en la defensa y protección de la dignidad humana de los derechos humanos de nuestro pueblo porque yo consigo y así es el lema de nuestra institución en la gestión que estamos desarrollando que la justicia tiene que estar de la mano de los derechos humanos por la justicia de los derechos humanos es toda la actividad que despliega el Ministerio Público no es solamente una actividad punitiva represiva en tanto sanción y castiga el delito en todas sus maneras sino también preventiva buscando ejercer de manera correcta equilibrada en base a la constitución y la ley el derecho una de las cosas más importantes de la civilización actual es que existan reglas y normas de convivencia lo que no quiere en este momento los imperios que agobian el planeta con guerras de tercera cuarta y ahora de quinta generación a la par del exterminio y de la ocupación ilegal y de los crímenes de guerra que en esta época actual en este día suceden de manera peor que en el siglo pasado como hoy lo ejerce el Estado de Israel en contra del pueblo de Palestina no solamente ahora es Gaza arrasada en casi el 90% con 40 mil muertos entre ellos mujeres niños bebés recién nacidos etcétera sino van por Rafa a dónde van a llegar obviamente es un plan global de exterminio que en su momento vaticinó con una fuerza inédita y tremenda de forma profética en los términos que lo dijo el propio presidente comandante Hugo Chávez cuando lo veía esas masacres que se daban sucesivas pero que no tienen eran un embrión de este exterminio y vean como los organismos internacionales de derechos humanos que les encanta colocar a Cuba y a Venezuela como entre comillas entre comillas no es la verdad de malos ejemplos supuestamente de violaciones de derechos humanos callan literalmente sobre lo que ha ocurrido en Palestina y no detienen no detienen lo que está pasando porque ya la fase de exterminar el pueblo de Gaza va por Rafá y entonces hay declaraciones que son saludos a la bandera que no terminan haciendo el corte que debe que debe hacerse y ya tenemos casi siete meses de ver ese exterminio pero allí ustedes ven como las grandes potencias mundiales callan no logran hacer las acciones que pueden hacerla en cuestión de horas de minutos con boicot claros a lo que implica esa guerra ese exterminio al pueblo palestino más bien apoyan y amenazan inclusive amenazaron ya al fiscal de la corte penal internacional quien estuvo de visita en venezuela hemos tenido positivamente nuestro país nuestra nación abierta democráticamente al planeta la visita sucesiva de tres fiscales el fiscal general de rusia el fiscal de la corte penal internacional karim khan y ahora la visita de la fiscal general de cuba nuestra hermana yamila haciendo este trabajo también de alerta global la transculturización las nuevas maneras de lavar cerebros llevan a que nosotros tengamos una labor preventiva diaria educativa por eso los programas del ministerio público contra el acoso escolar en contra el maltrato animal en contra el maltrato a la mujer en defensa de los ancianos en defensa del medio ambiente en contra de banalizar y llevar a una frivolización brutal el tema del consumo de droga diciendo que son recreativas cuando sabemos son destructivas y por ello esa parte preventiva querida fiscal es tan importante entre nosotros porque forma parte de una cultura revolucionaria es el legado de lo que fue la constituyente y así termino la constituyente en Venezuela creó el título 3 de los derechos humanos que tiene capítulos como el de los derechos civiles de los derechos políticos los derechos culturales los derechos económicos los derechos sociales los derechos ambientales los derechos humanos indígenas pero es toda la constitución nuestra transversalizada desde el preámbulo hasta las disposiciones generales en defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos y por eso somos ejemplo en el mundo y lo vamos a seguir siendo Venezuela hoy se está jugando su destino y se lo va a jugar con un pueblo consciente un pueblo ideologizado un pueblo que enfrenta de manera valiente todos los asedios de casi mil medidas coercitivas unilaterales que son caídas de bombas atómicas sistemáticas contra nuestro país que han impedido que el pueblo de Venezuela tenga el disfrute real que merece en base incluso a cosas tan elementales como comercializar las riquezas naturales de Venezuela petróleo gas etcétera para retribuírsela posteriormente en la distribución de esa riqueza a nuestro pueblo hemos enfrentado hemos enfrentado eso con dignidad igual que la hermana república de Cuba de principios de los años 60 con este bloqueo brutal y seguimos avanzando estoy seguro y así va a ser en base a la mística que aprendimos de Fidel de Chávez de Bolívar de Martí como usted lo decía tanto Cuba como Venezuela seguiremos venciendo y nuestras patrias vencerán todos estos asedios así que de esta manera vamos a pasar a la firma de este convenio de cooperación en su nuevo alcance para seguir dando muestra de paz y justicia en nuestra gran patria latinoamericana firma por la república de Cuba la excelentísima señora Yamila Peña Ojeda fiscal general de la república de Cuba por la república bolivariana de Venezuela Tarek William Saab presidenta del consejo moral republicano y fiscal general de la república el objeto de este programa es materializar acciones conjuntas de cooperación e intercambios profesionales para la formación continua que pudieran concretarse mediante especializaciones y maestrías entre la escuela nacional de la fiscalía general de la república de Cuba y la escuela nacional de fiscales del ministerio público de la república bolivariana de Venezuela durante el periodo 2024 2026 y es que este acuerdo afianza las relaciones entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Cuba observan a través de las pantallas venezolanas de televisión al fiscal general de la república Tarek William Saab acompañado de la fiscal general de la república de Cuba Yamila Peña lazos estratégicos en pro de avanzar en la justicia y los derechos humanos de ambas naciones hacían un recuento sobre las actividades realizadas el día de hoy como la visita al panteón nacional y a la escuela nacional de fiscales con esta información nosotros retornamos a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante